Macanaki y Macanay, ahí está. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿A qué edad? Fui en el colegio, en el colegio, me dijeron, Macanaki, ¿quieres debutar? No estaba nervioso, pero no, le digo. ¿A qué edad? Sí, fue a los 15 años, creo. Una chivola, pero me dijeron, ¿qué debutar? Pero ya no quieren, me dijeron, pero te van a hacer nosotros debutar. A la fuerza, Lomón. A la fuerza, Lomón. A la fuerza, Lomón. Y a la fuerza, ¿cómo ha dicho que a la fuerza? Es que no quiso dejar, y mis amigos, son frío de frío, la acogieron. ¿O sea, la violaron? No, es una violación, o sea, no sé, pero la acogieron, es que la chula de pendejas también. Macanaki, estás diciendo que has violado una chivola prácticamente. No, mis amigos son frío de frío. ¿Por esa razón que te acusan de violador? No, no, yo no te he violado, no. Solo que mis amigos me dijeron, pero son fríos de frío. Ya. Pues, no, chivolada, pendejada, pendejada, pendejada. Ya. Ya, pero la acogieron a hacer el corte. A la final se dejó. La cosa que cachaste. No, estoy más en eso, la cosa que cachaste. Caché. Caché. Me diste la cabecita de la cabeza. ¿Y la jefa, bien todo, giñón, le gustó? ¿Cómo fue la cosa? Claro, porque la hija, normal, la hija, ¿no? ¿Ah, sí, normal? Claro, normal, ella no me dijo nada. Claro, la veo. No sintió, no sintió nada, entonces. La veo y le digo, hola, ¿cómo estás? O bueno, bien. ¿Ah, sí? Sí, la saluda. Ya pasó, ya pasó años, pide. ¿Ya la joven ella? Claro, ya hablo con ella, ya pasó, ya. No querés tener una relación con ella, ya. No, ya, no, 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 no Gracias por ver el video.